Se está queriendo crear en la provincia de Misiones la carrera de Ingeniería en Computación. Esto es fundamental para la provincia. El ingeniero en computación tiene un perfil que tiene que ver con conocimientos de electrónica y de software y tiene que ver con las carreras que se vienen en el futuro, no las carreras, con las actividades del futuro, ¿no es cierto? Y esta carrera que se quiere crear va a sumar a toda esta época del conocimiento de las TIC y para nosotros es fundamental. Tenemos un norte común que es el desarrollo de esta industria, de esta tecnología en la provincia. Hoy, creemos así, estamos convencidos de eso. Hoy, sí o sí hay que evaluar primero y se evalúa absolutamente todo. Se evalúa los docentes, como es lógico, la infraestructura edilicia, la infraestructura tecnológica, la capacidad de la región de poder otorgar a esa carrera la cantidad necesaria de estudiantes. Pero algo muy, muy importante es la pata, la conectividad con el medio externo donde está inserta la universidad. Es por eso que nosotros tenemos la obligación de demostrar que somos capaces de firmar convenios de práctica donde los estudiantes avanzados y los graduados son capaces de ir a desarrollar lo que han aprendido en la teoría de la universidad antes de recibirse en una empresa, en una industria relacionada, obviamente, con lo que ha estudiado, se está recibiendo. Para nosotros es un orgullo trabajar con amigos y con una empresa tan seria y este contacto prestigio para poder tener el fin último que queremos, que nuestros alumnos, nuestros graduados, tengan esa formación que todos queremos.